Yo estoy feliz, estoy feliz de escuchar a la doctora Julieta Sañay, bienvenida a la vida mi querida doctora, un aplauso para usted, quiero hasta llorar de escucharla, ay Mariela, ayer le hice un testimonio en el universo y me lo puede escuchar, ay Mariela, pero quisiera ya ser más positiva, al principio estaba frustrada, porque pude haberme muerto, de emoción, o sea, usted resucitó, porque cuando a usted le pasa no estaban las precauciones, tal vez no había el plaquinol, ahorita estamos más adelantados. Sí, yo misma cometí errores, esto es una enfermedad nueva, yo digo que esta enfermedad es como un novio que recién conoces, lo vas conociendo poco a poco hasta que te casas, y yo mismo andaba investigando por mi cuenta, alguien me dijo que era alarmista, pero hacia mí yo minimicé eso, nunca pensé que yo estaba en el grupo de vulnerables, recién sé que los del grupo A son más vulnerables, recién hay unas investigaciones, y los hombres sobre todo, las mujeres se mejoran, los hombres pueden morir, yo soy grupo A, doctora, no me diga, yo soy ya positivo. Sí, tiene que irse a guardar, tiene que irse a guardar usted, con ellos hay que, eso hay que informar a la ciudadanía, hay que informar, hay que aprovechar a ustedes, a los comunicadores para informarles, hay que tener un miedo positivo, ¿qué quiere decir? En prevención, en prevención, no caer en el pánico porque el pánico te genera ansiedad, yo tengo ahorita, estoy apoyando a muchos colegas que están con miedo de morir, están con miedo, mi esposo está contagiado también, pero presentó síntomas leves, yo sigo, yo creo que todos somos sobrevivientes porque algunos estamos enterrados en un cuarto, sin poder ni siquiera tocar a nuestros hijos, es terrible esta situación, tenemos que hacer un cambio positivo ante esto, a mí me movió mucho hace poco que vi los videos de los cadáveres en el IES Los Ceibos, porque yo estacioné mi carro ahí, Mariela, y buscando guardia de quien dejarle mis llaves, fue horrible esa sensación de dejar mi carro y no ir sola a la madrugada para no contagiar a mi familia y saber si iban a recoger el carro el día siguiente o no, y entrar y ver lo que vi, y cómo lo negaban, o sea, yo no estoy haciendo una crítica, quiero que sepan las autoridades, que a mí no me interesa la política y guarden este programa, no me interesa, guácala, que yo soy la voz de esos pacientes que andan por ahí en las farmacias buscando medicina, a mí me lo consiguieron mis pacientes adictos, que son bellos, que mi hermano puso en las redes y enseguida el uno dijo, yo tengo en la Florida, ya conseguí, y el otro de Quevedo consiguió en Quevedo. ¿Qué le consiguió la doctora? La medicina que me salvó. ¿Cuál fue, Mariela? La que está aprobada por la FDA. ¿Cuál fue? La hidroxicloroquina con la citromicina. La citromicina sí hay en el hospital. Entonces yo fui a otro hospital pequeño con una excelente atención, yo quiero que esto termine para ir a abrazar a esas enfermeras, porque vi cómo ellas se preocupan por los pacientes, pero sin medicina la gente se muere, se muere. Allá yo, esas enfermeras eran hermosas, preocupadas, yo no quería que me tomen los signos vitales por miedo a que se contagien, no los vi tan protegidos. Entonces yo salgo ahorita a dar la voz y a desnudar algo que es real, que querían tapar. Y si seguimos tapando, seguimos minimizando el riesgo, el peligro, Mariela. Yo quiero ser positiva en el aspecto que se usen estas medios de comunicación para que la gente se informe que en una semana, cinco o seis días, ayer hablaba con un colega cómo evitar que la gente se complique. En los cinco o seis días tú presentas los síntomas típicos, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de ojo, empiezan a darte pulsadas en la espalda, en el toras posterior. El cuadro, si tú no estás en el grupo vulnerable y tus defensas están bien, el cuadro va a pasar como una gripe, como un trancaso. Entonces es importante reconocer los síntomas. Si el quinto o sexto día ya tienes tos y te empiezas a cansar, tienes que tener una tomografía y que el especialista ya vea si hay alguna lesión, un foco de neumonía en los pulmones y él decida ingresarte o iniciar el tratamiento con la hidroxicloroquina. Yo soy muy cautelosa en esto de usarla porque más que nada en personas mayores y ancianos. A mí me hicieron un electrocardiograma cuando inicié el tratamiento porque la dosis de ataque es dos de mañana y dos de noche y te puede cambiar las ondas del corazón y te puede provocar muertes súbicas. Entonces en personas jóvenes nos podemos arriesgar. ¿Cuántos años tiene usted, doctora? Yo 47. Entonces ya me considero joven. Está bien, está bien. Entonces reconocer esos síntomas y no preocuparte porque ya a partir del nueve días que no te has complicado con disia, con cansancio, que no te falta el aire, ya termina tu cuadro al catorceavo día. No te preocupes. Sí, doctora, pero hay otro protocolo que dice que realmente la hidroxicloroquina tiene que ser administrada desde el primer día porque tú no sabes qué tanto te vas a complicar al quinto o sexto día. Pero yo hubiera preferido que se lo haga en un hospital. Yo preferiría que lo mejor hubiera sido estás positivo, empiezas a hacerlo en un hospital, pero no así. Más que nada, bueno, en mayores. Me preocupan los hipertensos, por ejemplo. Claro. Yo a mi esposo no me he atrevido a darle. No, pero le puede dar colufaste. Le puede dar colufaste. Oye, me encanta, Mariela, que mi esquema, que no sé si fui la primera en que usaron este esquema, es que todo el mundo ya lo sabe, ya todo el mundo lo tiene. El doctor Alemán dirigió mi tratamiento y los médicos del seguro investigaron más, investigaban más. Y ellos, yo por mi cuenta, está tocando antirretrovirales, tengo el hígado lesionado, no importa, pero estoy viva. El doctor no me aprobaba que yo tomara eso. Pero dale, dale, lo que sirva, el antiparasitario. Hay una cuestión que yo cometí, un gran error en la primera fase de la enfermedad, Mariela. Que yo no hice ninguno de esos remedios caseros. Como soy médico, uno cree en la evidencia científica. No hice nada de los remedios de la abuelita. Y tienen lógica, porque el virus dura cuatro días en la garganta. Y tú con esos remedios caseros los bajas al estómago. El otro error que cometí, tomé exceso de paracetamol. El paracetamol quita la mucosa, elimina la mucosa del pulmón, de los albiolos. Y le das cabida que las bacterias crezcan ahí o el virus se apodere de las bases del pulmón. ¿Cuál creería usted que es el remedio casero más efectivo? Yo creo que esto de las gárgaras y esas, no nebulizaciones, porque las nebulizaciones pueden esparcir el virus a la taza y a la vértice del pulmón. Las vaporizaciones, las gárgaras que te están diciendo. Vaporizaciones, estamos hablando de uno que se mete en la olla con la olla. Exacto. Esa es la huella. Sí, recordemos que todo está en fase preliminar. Así lo que no te hace daño. Pero creo que los remedios de la abuelita hubieran servido si yo lo hubiera hecho, tal vez. Las gárgaras de sal. De sal, el bicarbonato, el limón, todo lo que están haciendo, porque mi esposo lo hizo y es leve. Es leve el color de él. Y eso que es hombre, y dicen que los hombres se complican más. Ajá. Dicen que los hombres se complican mucho más. Entonces, esto, informar a la gente, pero que, por ejemplo, hay otros que en cambio pecan del pánico, ya caen el pánico, el pánico te da ansiedad. Y la ansiedad te provoca somatización, empiezas a tener síntomas. Ideas de muerte, ideas de preocupación, rumiación de tu pensamiento. Eso, no caer en pánico. Guardarse, bueno, tú eres A positiva, deberías tener más precaución en las bebidas. Sí. Deberías tener, porque estás en mi grupo, yo no sabía que yo estaba en ese grupo. Yo minimicé por completo esta enfermedad, hasta el último, yo quería que fuera dengue. Dengue, 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 dengue. No, no, no le daba importancia. El doctor a mí me arrestó. ¿De dónde viene la investigación de que los A positivos son más propensos? Yo lo tengo en mi poder, en la primera investigación del doctor Lian, el que falleció, el doctor Lian, el doctor Juan, la primera investigación de los primeros pacientes, todos salieron con diagnóstico de neumonía. De neumonía, y él solo anotó eso, que la mayoría de estos pacientes pertenecían al grupo sanguíneo A. Solo lo anotó así. No es que está algo definitivo. Cuando yo estuve en el hospital, le pregunté a los doctores, y los que estamos aquí, la mayoría son del grupo A, doctor. Y eso que acá, en este país, hay mucho más grupo O de A. Ajá, ajá. Porque puede ser que los orientales sean más grupo A. Pero si ya se me lo dice, esto es Ecuador, quiere decir que sí, es algo que habría que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y en hombres o mujeres? A los dos, pero a los hombres se complican más y se mueren. ¡Chus! Las mujeres salen. Y algo que me llama la atención, que dicen en la raza negra, no afecta tanto. Acá cambió el virus. Mira que acá nos da diarrea. Eso no estaba tan visto allá en los otros países. Da diarrea algunos los últimos días, otros pierden el gusto y el sabor, la anosmia. Acá cambió el comportamiento a gente más joven incluso. Quizás porque la gente joven estuvo más expuesta también en la carga viral. Yo tuve más carga viral porque yo atendiendo pacientes, los pacientes, yo usaba mascarilla y les ponía alcohol en las manos cada vez que entraban. Pero ellos no querían guardar la distancia. Como yo soy cariñosa con ellos, no, doctora, no creen eso, somos hijos de Dios. Y me abrazaban. Entonces, yo estuve más carga viral porque atendí bastantes pacientes de hoyo, de milagro, de todos lados. Entonces, creo que también es a la exposición que eso también tiene que ver. No es mi especialidad, pero ahora yo estoy tratando de leer para ayudar. ¿Sabes qué me paso haciendo, Mariela? ¿Qué? Me paso ayudando a mis colegas todo el día, tranquilizando a los colegas que tienen miedo porque no tienen protección. Me paso rescatando, sacando los cadáveres de las casas de mis pacientes. Son dos mil chicos que tengo en grupo. Son historias que no tienes idea. Y he encontrado mucha solidaridad de la gente, muchas manos solidarias. Ayer quedó, antes de ayer quedó una abuelita que adoraba a su hijo, que era mi paciente. En el parque durmiendo, el cuerpo estaba ahí adentro. Yo cuando ya uso las redes, yo hago un escándalo y ya. Entonces, ya fueron los vecinos a acoger a la abuelita. Pero imagínate el dolor que está atravesando cada persona aquí. El duelo no resuelto porque no pudiste acariciar a esa persona por última vez. No lo pudiste ver por última vez. No pudiste vestirlo. Entonces, el dolor que está en la gente, yo creo que en este momento los cerebros incluso están apagados. Me preocupan los niños porque necesitan estímulo. Mi hija todavía no entiende por qué el papá no la puede abrazar. Se puso a llorar, está con insomnio. Me preocupan los niños que se están haciendo adictos a los celulares, a los juegos. Es preocupante cómo va a quedar la salud mental. Y creo que aquí tenemos un trabajo inmenso en los que nos dedicamos a esta profesión. Ayer una chica, Paulina, si usted escuchó, murió mamá, papá, hermano. Estaba en una crisis terrible emocional. Terrible. ¿Por qué? ¿Pero por qué murieron? O sea, ¿cuál fue la circunstancia de ella? ¿De COVID? ¿Por qué mueren la gente? Esto hablamos con un colega. ¿Por qué muere la gente? Y me dijo, ¿por qué yo no morí? Le dije así. Me dice, tú no tienes otras conmovilidades, otras enfermedades. Hiciste el tratamiento a tiempo, el quinto día. Ok. Al quinto día. Y tú dices todo a tiempo. La gente busca el tratamiento ya el décimo día, nueve días, que es el más complicado. Cuando ya se está ahogando. Mucha gente anda comprando oxígeno, creyendo que eso es lo suficiente. Si no hay tratamiento, no te va a servir. Y la farmacia, ahorita yo me mandé a comprar un cloruro de sodio para ponerle a mi esposo que se sentía mal. Lo duro de sodio, lo duro de sodio. Un suero, es un suero, es un suero. Ah, ya. Un suero porque él se siente mal, se siente cansado. Y yo le digo, ya no, ya no es la enfermedad. Es que estás mentalmente apagado. Pero bueno, vamos a ponerle una vitamina C, algo. Yo que no pongo sueros hace 20 años. Me decía que recorrió 14 farmacias. Las 14 farmacias tienen un papel afuera que dice, no tenemos colufase, no tenemos platinol, no tenemos sueros, no tenemos nada. Así. Wow. Así estamos. Lo que más se busca. Lo que más se busca. Y buscó una farmacia pequeñita y encontró. Entonces, eso es lo que no me parece justo, Mariela. Y reclamo, porque aquí, ¿qué nos dijeron? Que estábamos preparados, ¿te acuerdas? Que esto era una gripe, que solo el 2% se muere. Y esa información hizo que nosotros no midiéramos el peligro. Y le pasó al guayaquileño más. Porque esto es como las drogas, cuando te dicen la marihuana es medicinal, es natural. Te lo repiten tantas veces que tú te lo crees. Y después, mira, a correrte toda espampa. Te hiciste drogarito. Te hiciste drogarito. Exactamente. Porque es la información que entra en tu cerebro. Y me pasó a mí. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para decirle a la gente, pedirle a colegas que estamos ayudando, seguir ayudando a la gente. Que nos unamos de corazón los que tenemos. Pasó una cosa, Mariela, que no me gusta. Que mucha gente guardó medicina en su casa por si acaso. He escuchado a varias personas que han ido a comprar la medicina por si acaso. Mi esposo me decía, compremos, amigo. No me parece porque otros están en un hospital necesitándola. Yo sé que tienen miedo. Yo sé que tienen miedo. Pero ahorita es momento de unirnos todos y que cambie toda nuestra actitud. De dejar de andar con rencillas. No podemos permitir que la política nunca más meta sus manos en la salud. No lo podemos permitir como ciudadanos. Nunca más. ¿Y cuál es tu propuesta? Pero es que lo perfecto es trabajar conjuntamente la empresa privada y el gobierno. Eso es una política fantástica alrededor del mundo y experiencia de grandes países que siguen adelante. Corea del Sur, por ejemplo. María, desde que yo era estudiante me acuerdo que alguna vez trabajé en servicio público y esto de los proveedores y los lleves y las comisiones. Siempre ha sido. Siempre ha sido. No desde ahora. El problema es que ahora parece que es más descarada la cosa. Los puestos y todas esas cosas. Yo eso a mí me enoja mucho porque nos dijeron que estábamos preparados y mira, ni mascarillas había. Entonces a mí me da pena porque mis compañeros están allá. Tengo una hermana que trabaja. Y yo sé que a lo mejor quizás tendré represalias. Ella trabaja en el hospital, María, y duerme en su carro. Duerme en su carro para no venir a contagiar a mi mamá. Y ella me dice, a mí no quiero que me digan héroes. Yo lo que quiero es un cuarto de pollo. Porque ni eso encuentro por aquí. Yo me voy a comer un cebollado, me dice así. No encuentro agua. Claro, claro. Las autoridades se están reuniendo para enfrentar el COVID, doctora Sañay. Y lo sabemos. O sea, realmente la antigua maternidad se equipa con respiradores también. Se está trabajando para ello. O sea, yo lidio con la gente a diario porque estoy atendiendo pacientes y yo me desespero por las quejas de ellos. Ya te digo, de no encontrar medicina en las farmacias. Ahorita supe que un colega está en el hospital de la policía y solo no lo tenían con la medicación, con todo el esquema. Sé que hay una mesa. Lo que pasa es que yo creo que va muy lento. Hay una mesa técnica para probar ese esquema. Pero por ahí sale un erudito diciendo, ay no, esto no. Entonces todo se detiene. Esto no es desesperar. ¿De qué te sirve comprar respiradores, por ejemplo, si ya los médicos están contagiados y están enfermos y muriendo? Tengo una lista de 40 colegas. ¿Usted qué compraría, por ejemplo, haciendo una propuesta para realmente ser aportadores más que críticos? ¿Qué le diría a usted a las autoridades y también a la empresa privada? ¿Qué se necesita para hacer, doctora? Las autoridades deben tener ahí un médico que haya estado en la lucha, en la batalla. Un médico que haya tratado a los pacientes. Ok. Que haya estado ahí en la batalla. Ese es su principal asesor. Segundo, de nada sirve comprar respiradores si los médicos se están enfermando. Las pruebas rápidas. Yo sé que dan falso positivo, pero esto te ayuda a hacer un triaje. ¿Qué tal de las personas que tienen otras enfermedades que la vesícula, que esto y que lo otro? Se van a contaminar ahí a los hospitales. Las pruebas rápidas te ayudan a descartarlas y a clasificar los casos complicados. Pero supuestamente no sirven. Supuestamente no funcionan. Las pruebas rápidas. ¿Estados Unidos las usan? ¿Estados Unidos usan? Bueno, la diferencia de precios, sabes, mal. Porque es entre 25 dólares y 300 dólares. A 10 dólares yo las estaba consiguiendo. A 10 dólares, sí. Ah, mire. Que las usan a Estados Unidos. Las pruebas rápidas para que incluso hasta se calmen. Bueno, lo tuyo no es nada. Vaya a su casa y no molesta el hospital. No vengan a nada. Pero tenemos falsos negativos, pues. Falsos negativos. O sea, que te dicen que no tienes cuando sí tienes y te vas a la calle y sigues contagiando. O sea, es un arma de doble estilo. Pero te sirve dentro de un hospital para hacer un triaje. ¿Qué es un triaje? ¿A qué se refiere usted con el triaje? Un triaje es clasificar las enfermedades. Por ejemplo, yo fui a un hospital y vi niños ahí con ancianos. O vi que no tenían prioridad los ancianos en ser atendidos. Entonces, ese triaje debe ser adecuado. Debe estar el médico ahí. Ni siquiera una enfermera. Porque el médico debe clasificar, bueno, usted es de más urgencia, usted es de menos urgencia. Y no mezclar. Y no mezclar. Entonces, ahí te serviría una prueba rápida. Para ya, para descacar. Bueno, usted vaya hacia afuera, hacerse atender. Y después le pides la PCR, la definitiva. O sea, no es que nunca la vas a pedir. Está costosísima, pues, ¿no? Está costosísima. Pero para el momento. La mesa de cuatro patas de la doctora Sañay. Pruebas rápidas. Yo aquí anoto en mi cuaderno. Pruebas rápidas. Ok. Pruebas rápidas. Una pata de la mesa. La otra. ¿Cuál sería? Que los asesores de la mesa técnica sean doctores que están trabajando con los pacientes. Que conocen la realidad. Asesores que vivan la realidad. De la mesa técnica de los gobernantes, sí. La realidad. O sea, que no solamente estén las autoridades, sino que esté, digamos, ahí, como quien dice, el que sabe con cuántas papas hace un caldo. Exacto. El médico y la enfermera que sabe lo que falta en un hospital. El pepa, el pepa, el pepa. Exacto. Porque el gerente todo va a decir que todo bien y los va a poner ahí que todo por quedar bien. El gerente no. Ya. El gerente, lo sacamos gerente. Ok. Sí. Lo ponemos a Pachito. Lo ponemos a Pachito. Ya. Exacto. Como el alcalde Ayunda, que ayer él mismo se fue a patrullar la calle. Así debe ser esa gente. Porque si tú le preguntas al que trabaja, al subordinado tuyo, te va a decir que todo está bien, porque no te va a decir que está haciendo un mal trabajo. Ya. Entonces, ir a la fuente. Ir a la fuente con la licenciada del médico. Lo está haciendo. Yo he visto que el vicepresidente en todos lados, subido en camionetas, va a los hospitales, realmente. No, pero tienen que hablar con los subordinados. Tienen que hablar con los subordinados y no... El gobernador ni hablar, pues imagínate, a mí está por todos lados. Sí, me da miedo. Es que son humanos, son humanos. También no se abarren. Esto nos vino de improviso, de todas maneras, doctora. La otra pata suya, ¿cuál sería? Lo que pasa es que ellos no son médicos y cualquiera les puede engañar. Así es. Yo creo que es una autoridad, Mariela, y al principio, ¿sabes lo que me dijo? Ay, no, doctora, las muertes son de dengue. Yo, pero tampoco, si así fuera de dengue, nadie se tiene que morir de dengue. Por eso, a las autoridades que nos estén escuchando, por favor, lo que dice la doctora señal, es importantísimo, asesores que viven la realidad, que también esté, la es enfermera, que realmente es una ciudadana de a pie, que esté en el buró de decisión. Sí. Ese doctor que ha pasado, incluso que ya esté inmune, porque ya pasó por todo, que también esté en la mesa de decisiones. Genial. Ahorita necesita cuidar al personal médico. Ok. El que está con síntomas le están dando 14 días a su casa, va a contagiar a su familia, no le hacen pruebas y regresa a contagiar al otro personal del hospital. Necesitas ser más estricto en el cuidado de la salud del personal médico. Clasificar a la gente, tener un lugar para que el personal médico vaya a descansar. Sí. Eso es, clasificar a la gente. No puedes mandarlos a contagiar a su familia o a volver a contagiar al otro personal o a los pacientes. Yo conocí un odontólogo de un centro que ha contagiado a muchísimos pacientes, a muchísimos. Entonces, con el personal vas a tener que ser más estricto en su salud porque de nada te servirá comprar respiradores. Entonces, ya vi que compraron la cajita para que el que pone el tubo en la intubación no se contamine porque eso le pasó a un compañero mío, un intensivista. Está grave en la terapia intensiva. Él era el que hacía las intubaciones y se contagió. Pero, ya mira, todos mis reclamos, ojalá que los reclamos de la gente que sirvan para algo. Ya compraron la cajita de protección. Entonces, aquí tienes que protegerles a los soldados ahorita. Motivarlos, no amenazarlos. No amenazarlos. Están desmotivados porque los están amenazando por hablar. Necesitas incentivarlos que estar ahí con ellos. Los gerentes de hospitales tienen que ser técnicos, médicos. Que haya un administrador, sí. Pero la decisión técnica sobre una enfermedad la debe tomar algún médico con experiencia, un médico que haya estado ahí. Yo creo que los médicos más valiosos ahora, después de que acabe esto, van a ser esos que estuvieron en la batalla, Mariela. Esos que estuvieron atendiendo pacientes. Esos que hicieron la rueda en un pueblo y que saben que falta gas. Esos son los más valiosos. Son las personas. No mezclar la política con la salud. Nunca más se permita esto. Porque, te voy a decir, siempre ha sido controversial este tema de la salud. No es de ahorita. Es toda la vida que esto ha sido un manejo político. Toda la vida. Entonces, esto que nos enseñe a defender la salud por sobre todas las cosas. ¿Qué otras cosas se necesita hacer ahorita? No sé si ya dijeron qué hospital hay para las otras enfermedades. Por favor, estamos bien. Por favor. La antigua maternidad se equipa con respiradores también. Exacto. Pero va a quedar para pacientes COVID o para otras enfermedades. Si es con respiradores, yo me imagino que es para COVID. Pero también me imagino que hay que clasificar lo que han hecho en España como hospitales limpios. Que son hospitales donde se derivan los otros casos que van confirmados que no tienen fondo. Exacto. Y para eso necesitan las pruebas. Y para eso necesitan las pruebas. Tienen que haber hospitales limpios. ¿Cómo? ¿Usted sabe que si existe algún hospital limpio acá? O sea, que es el COVID. Sé que el universitario, pero cómo el universitario está teniendo a mujeres embarazadas y todo eso. Pero mi pregunta es cómo trabaja si no hay las pruebas. El que me hizo la prueba a mí no tenía la mascarilla facial, por ejemplo. Yo dije, pero cuidado, te contamina. Cuidado. Yo le pedí a las enfermeras ni que me toquen. Porque hay que cuidar a ese personal. Entonces, yo entiendo que están colapsados. María del Lácter. Ninguna potencia. Mira como lo que pasa en Nueva York. Porque la forma como mandas la información no es humilde en nuestras autoridades. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un sistema pobre. Depende. No podemos meterlos allí a todos. No podemos meterlos en el mismo paquete. Me gusta lo que hizo el presidente de Guatemala. Me dijo, cogió a los pasajeros en un avión y les tomó todas las pruebas. Detectó siete casos y a todos los pasajeros los llevó a un hospital. Y no a su casa. A contaminar al resto. O a que en la responsabilidad se vayan a la calle. Porque son unos irresponsables también. Exactamente. Son desordenadas. Desordenadas, ya. No les digamos irresponsables. Perdón, desordenados. Entonces, el señor, sabiendo que tiene un sistema de salud pobre, empezó a construir un hospital de 3.000 camas. Las tiene vacías. Las tiene vacías. Yo creo que había que hacer de más antes que de menos. Y sobre todo, yo sé que esto iba a colapsar. Porque ni Nueva York. Yo que vivo en Nueva York, me da mucha pena cómo está Nueva York. Pero no sobrarnos y decir, estamos bien, estamos bien. No, hay que ser... Oiga, doctora, pero 3.000 camas hay en hoteles y en moteles, pues. ¿Por qué no seguimos en la lucha que los hoteles y moteles sean para descanso? Yo tengo una amiga que quiere poner un hotel, ella quiere poner un hotel para los médicos. Tengo un médico que va a venir de Manaví, que va a venir a trabajar acá para la maternidad del municipio, lo que va a hacer es poner el municipio. Pero la maternidad del municipio va a ser limpia, tengo entendido o no. Sí, claro, va a ser un hospital limpio, o sea, no libre de COVID para los médicos. No, creo que están en esa decisión. Están en esa decisión. Entonces, tengo una amiga que tiene un hotel, me dice, pero sí, pero yo no puedo obligar a mi trabajador a exponerlo. Ella quiere poner su hotel. Tiene que trabajar en eso, en ver cómo se hace. ¿Cómo se hace? Y tengo un compañero médico que se va a venir de Manaví a trabajar. Y yo, guau, eres un valiente, yo le dije, tienes que tomar las precauciones, sí, me dice, pero estoy buscando dónde quedarme allá en Guayaquil. Y lo que ha tenido, pues obviamente. Exacto, porque viene Manaví, le dije, te admiro, eres admirable para mí, vas a ser un héroe de venirse de acá. Y esa motivación, mira cómo habla el gobernador de Nueva York. Esa tranquilidad con la que da la información, diciendo, no tenemos respiradores, préstenos, hermanos, respiradores, que cuando nosotros dejemos usarla se las vamos a devolver. Graduó a los estudiantes de medicina seis meses antes. ¡Guau! Y los incentivó con el pago. Y los estudiantes, cuando uno está de ciencia, va a graduar, uno anda con toda la pasión de ser médico, pues. A ver, esa es una idea, esa es una gran idea, los graduó antes. Que, ajá, aquí los rurales, los rurales están listos para esto. Hasta yo, si no estuviera contagiada, pudiera ir a hacer recetas, aunque sea, aunque yo no sé, otros procedimientos. Pero necesitamos que se motive el personal, que se motive. No, no, tú sabías, Mariela, que la mayoría de los médicos tienen solo un nombramiento provisional. Ajá. ¿Cómo con un nombramiento provisional te compras una casa, por ejemplo? Entonces, no hay motivación. Necesitamos ahorita motivar al personal. Bueno, los médicos del sector público, pues, ¿no? Estamos hablando. Sí, a las enfermeras, a los enfermeros. A ver, pero eso pasa en el mundo entero, ¿sabes? Que tienen, ¿cómo se llama? Nombramientos provisionales. Te digo porque yo tengo muchos amigos que trabajan en Inglaterra y tal, que son doctores y médicos allá, y les pasa eso. Que son médicos. Pero en este momento, de alguna manera, hay que incentivarlos. Yo tengo amigos que quieran, yo quisiera ayudar. Mi esposo me dice, no, no, te voy a dejar salir. Yo digo, si se enferma mi hermana, yo voy. Yo voy. Es mi hermana, tengo que ir. ¿Qué opinas de la propuesta de Iván Duque de que los pacientes, las personas mayores de 65 años se queden en su casa por más tiempo? O sea, que realmente cuando ya la cuarentena finalice, que los demás de 65 se queden en sus casas, que ellos sigan en cuarentena. Ese es el asesoramiento de un médico. Este es el asesoramiento de un médico. Yo a mi mamá no la pienso dejar salir. La tengo encerrada. No. Y eso, algunos dicen que fue hecho, intencional. Y está más dirigida a este grupo de edad. Lo que no sabrían, y es que eso es cierto, lo que no sabían es que cuando uno prende el ventilador no se sabe a dónde van las cosas, cómo está pasando, ¿no? Porque obviamente usted está hablando de que el virus ha mutado, y ha mutado en relación a la cultura y al comportamiento de los diferentes países. Sí, y mira, por ejemplo, yo no sé si me puedo reinfectar. Sigo en mi cuarto, cuando vine me dio miedo de que el virus esté todavía así porque se quedan 9, 12 horas en las telas. Y mi gata que me acompañó, le puse mi gata COVID, me acompañó todo el tiempo. No la dejo salir porque por temor a que contamine al resto. O sea, tantas cosas que todavía no se sabe de esta enfermedad. Pero siempre pienso que es preferible hacer de más que decir no lo hice y se murió alguien. Yo lamento mucho que la gente no pueda conseguir la medicación. Ya dije mi tratamiento, se lo sabe ya todo el mundo. Ya todo el mundo está usando el esquema. A mí me encanta que ya todo el mundo lo use porque creo que dándolo a tiempo se pueden salvar. No puedo emitirte más comentarios porque yo no soy psiquiatra, no soy especialista en esto. Pero los infectólogos deben estar aquí al mando de todo esto. Los cargos en la salud deben ser médicos que hayan estado salvando estas vidas. Porque para ellos esto, me imagino que después de todo esto, María, todo el mundo se va a quedar con un trastorno por estrés postraumático. Porque eso es como una guerra. El trauma que va a quedar ver morir a la gente. No, no. Sí, médicos. Bueno, creo que los médicos se han quebrado más rápido. Y además hay una cosa muy importante que tenemos que remitirnos a la historia. Ayer, un historiador, valga la redundancia, escribe en el universo y hablaba de la fiebre amarilla. De cómo la fiebre amarilla, a finales del año 1900, pues obviamente diezmó Guayaquil. Yo no sé si diezmó, sino que mató a muchísima gente. Y fue porque llegó un barco y el doctor, que hizo las pruebas de más o menos saber si tenía fiebre amarilla, pues fue un poquito ligero y los dejó salir del barco y así fue como se comenzó a propagar. Y la gente en Guayaquil en esa época contaba este historiador de la fiebre amarilla que, pues, no le daba importancia. No, no pasa nada, no pasa nada. Murieron cantidades. Y eso no fue lo más grave. Lo más grave es que luego de que pasó un poco el brote de la fiebre amarilla, luego recrudeció de este denominador. Y eso va a pasar. Va a volver un momento en que nos vamos a confiar. Que la historia sea para nosotros, digamos, de una Biblia. Para saber que el cuidado es de aquí hasta que tengamos una vacuna. Mariela, yo empecé a pasarle a mis pacientes. Tengo en grupos videos sobre lo que estaba pasando en otros países, de las muertes y todo. De Irán, algún papito por ahí me salió. Me dice, ay, no, pase esas cosas, no sea alarmista. Me dijo así. Y yo le dije, no, les pase estas cosas porque yo sé que son ustedes los que andan saliendo a la calle. Y con su salida a la calle, porque el adicto no le tiene miedo a nada, ustedes van a contagiar a más personas. Muchas personas son portadoras, son vectores, son huéspedes y no tienen síntomas. Y son los que más van a contagiar. Yo creo que sí se necesita una medida más drástica con esto de la cuarentena. No dejar que ni una persona obesa, diabética, hipertensa y de mayores de 75 años salga a la calle. Esos están restringidos. ¿Hipertensa tampoco, doctora? Tampoco, los hipertensos, los gorditos. Esos son los que se han complicado, Mariela. Los gorditos. Yo los vi en el hospital, estuve en todo un piso y la verdad que escucharlos en la noche toser y el día siguiente saber que se caía alguien que ya no estaba vivo. Tengo, he hecho tres amiguitos que nos fuimos de alta que consiguieron la medicina. Yo les digo a mis amigos, COVID, una señora que era mayor y estaba como el pavo. No sentía nada, solo tosía nada más. Entonces no se ahogaba como yo. ¿Cómo fue su carga? ¿Por qué su carga viral fue tan fuerte, doctora? ¿Cuál fue su día cero? El día 16 de marzo atendí muchos pacientes de Avaoli y de Milagros. Que son los pacientes que te abrazan, que te dan la mano, todo. Y fue difícil evitarlo el día 16. El día 18 y el día 17 ya tuve fiebre. El 18, yo me imagino que el primero de los cortes. Sí, el primero 15 días de incubación. Entonces todo esto, los primeros 15 días de marzo atendí muchos pacientes. Son muchos pacientes que la atiendo. O sea, ¿cuándo se le presenta el síntoma? ¿Después de 15 días? Sí. Pero supuestamente los síntomas se presentan desde el quinto o sexto día. No, la incubación. La incubación dura 10 a 14 días. Y ahí los síntomas empiezan. Entonces todos cinco días con síntomas y el sexto día me compliqué. Mira que la literatura te dice el nueve días, pero yo me compliqué al sexto. Y aún así yo no veía que me... O sea, no tenía miedo. Fue el doctor el que me dijo, no puedes regresar a tu casa. Tienes que internarte. Llamó a mi familia y me dijeron, no la dejen entrar. Busqué en la madrugada el hospital. Vi lo que vi. Me fui a otro hospital donde... Yo dije, no, voy a buscar donde tengo a alguien conocido. Porque en un hospital se quitan el teléfono. Y yo quería tener el teléfono todavía. Entonces allí vi mucha gente que estaban bien atendidas. ¿Para qué? En un hospital pequeño. ¿Qué hospital era? Usted nunca me lo nombró. Elías de Milagro. Ya. Mira, vi al director muy ahí al pie, preocupado. Incluso yo vi que se acercaba mucho. La gente estaba equipada. La vi la gente trabajando con ánimo, pero no había la medicación. La hidroxicloroquina no había en ningún lado. Y a mis tres amiguitos que yo hice ahí... Porque un doctor de un hospital público no puede darte recetas para afuera. Acuérdate, San Mariela. Le van a decir que tiene algún negociado. Yo les dije, vaya a compra. Tenía un compañerito ahí, vaya a compra. Y sé que está bien. Me sigo en contacto con ellos y sé que está muy bien. Que ya se salvó, que ya le van a dar el alta. Eso me siento feliz de que ellos hayan conseguido la medicina. Y todos los días así pasó ayudando a personas personalmente. Diciéndoles, bueno, anda a hacerte la tomografía. Pásame la imagen. Yo se la paso la imagen a mis colegas. Ayúdame a ver esta imagen. Entonces yo les dije, ya, inicia el tratamiento. Así estamos. Así estamos trabajando. Doctora, cuénteme... Doctora, pero usted, ¿cuándo le sintió peor? O sea, ¿cuándo fue lo que explotó? El sexto día. Es decir, el... ¿Y qué sintió? ¿Cuáles fueron sus síntomas? O sea, el ahogo. Ya no puedes subir ni un escalón. Ya te cansas. Hay una crisis de tos seca. Y cada crisis de tos te quita la respiración. La saturación mía bajó a 80. Y ahí fue que me dicen, tengo que bajar a UCI. Tengo que bajar la UCI. Yo sé, Mariela, lo que significa un UCI. Yo sé lo que significa un UCI. Yo alguna vez estuve con un familiar que tuve que desconectarlo del respirador. Mi familiar tenía 90 años. Ya no tenía posibilidades. Tenía muerte cerebral. Entonces, yo sé lo que... El pronóstico reservado que implica dar una... ¿Y cómo le comenzó a usted? ¿Cómo le comenzó a usted? ¿Con qué síntomas? Síntomas como de gripe y de dengue. O sea, ¿pero qué? ¿Cuáles son esos síntomas? El resfriado, así. O sea, resfriado pero seco. Sin rinco. ¿Mocosidad? No, no. Este... Dolor articular. Esperaba que sea dengue. Dolor articular. El dolor de los ojos es bien, 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 bien típico. Y el dolor de cabeza. ¿La garganta? La garganta se te seca. Las punzadas. Punzadas en la espalda. Ya. Punzadas. Sientes como unos espasmos. Este virus te hace como unos espasmos que te quitan la respiración. La respiración, unos espasmos. Y de ahí ya el no poder hablar. Todavía me canso un poquito. Pero el no poder hablar. Ya no te puedes sentar. Eso ya es para ingresos. Incluso si estás menos de 80 tienen que intubarte. Ahí llegó la medicación. Justo ahí llegó cuando me estaban diciendo te tengo que bajar a UCI. Ya encontramos la medicina. Oye, y como que reviviste. Fue una cosa que me dio la vida de nuevo. De esperanza. Es cuando tosí, tosí sangre, Mariela. Ay, de sangre. Entonces, y llegó la medicina más un biológico. Yo no sé qué tendrá eso, pero me sentí viva de nuevo. Sentí que viví, Dios mío. Luego, el último día, estuve ocho días, nueve días. Escuchaba toser a la gente. Y yo también. Yo tenía miedo de toser y morirme. Porque te quedas sin aire. Y yo le rogué, Diosito, por favor, mis amiguitos, mis amiguitos. Porque ya estaba yo en otro cuarto. Que no se mueran. Los he escuchado. Y yo llamaba enfermera porque ya no me daba la voz. Pero las enfermeras corrían. Y rogando a Dios que estén bien. Y está bien. Sé que hoy día está de alta. A los que conocía. Pero sé que también muchos murieron. No encontraron la medicina. Y Mariela, yo sí quiero que ya la consigan pronto. Esa es la cuarta pata. Esa es la cuarta pata de su silla. Encontrar más hidrocloriquina. Que haya más. Sí, el biológico, Mariela, el biológico es caro. ¿Cuál es el biológico, doctor? Es un suero. No me acuerdo el nombre. Que comienza con T. Un nombre rarísimo. Sí, sí. Me costó 600 dólares. Guau. ¿Quién tiene plata? Ya le digo. Tosisumat. Tosisumat. Esa misma. Ajá. Exacto. Esa misma. Y ahorita en las farmacias tú encuentras papeles que dicen no hay platinol, no hay citromicina, no hay ese biológico. Pero no hay que llegar al biológico necesariamente si uno hace un tratamiento a tiempo. Claro, biológico. Todo esto de mi tratamiento es intracitalario, pues. Antes de entrar a un hospital tú puedes tomar flumicil que no te va a hacer daño. Ajá. La citromicina, aunque no es para el virus, evita que te haga una infección bacteriana. Claro. Puedes tomar el caloface tranquilamente que te quita los parásitos que hay de hecho ahí. O sea, yo, es, nada, ninguna de esas cosas va a tener un efecto secundario. No sé la torbastatina, porque para qué sirve, no he estudiado bien eso, cuárate que soy psiquiatra, pero tiene un uso porque en los exámenes se eleva la LDH, que es el rango de los colesterol y triglicéridos. No sé qué tiene que ver la torbastatina en eso, pero estas cosas las puedes tomar sin ningún riesgo. El flumicil, por ejemplo, ¿quién no ha tomado flumicil en la vida? Claro. Lo puedes usar y más las vitaminas, el zinc y toda la cuestión. Creo que eso se puede empezar a tomarlo todo el mundo. Me reservo con lo de la hidroxicloroquina porque... ¿Qué es la hidroxicloroquina médica? Ajá, ¿hay dos moléculas? Y lo otro, la cloroquina es más tóxica, esto es para la malaria. La hidroxicloroquina es para lupus y para otras enfermedades. Es una molécula mejorada. Sí, yo también supe de eso, por supuesto. Exacto. Entonces la gente anda que compra cloroquina y chuzo. Hay muchos riesgos. Escuché a un cardiólogo que las ondas del corazón se confunden, las dos ondas, la QT, y te puede provocar una muerte súbita en personas mayores. Ok. Entonces yo sí me guardo la reserva, porque todo el mundo me ha pedido medicación y después me van a decir que es negociado o que le provoque un efecto, imagínate. Yo sí me guardo. Pero de ahí la primera parte creo que tú los puedes tomar y no te hacen daño, más los remedios caseros, no sustarte si no estás en el grupo vulnerable porque la ansiedad te baja, las defensas genera cortisol, el cortisol se va al estómago, te da ansiedad, te da gastritis, te va al corazón y te da palpitaciones. Como no podemos activar nuestros cerebros en tan dormidos, Mariela, buscar manera de activar nuestros cerebros sintiéndonos útiles, por ejemplo, ayudando, ayudando a alguien, ayudando al vecino, sintiéndonos solidarios, sintiéndonos más empáticos. Incluso ya, como te dije, ya se me pasó el coraje que tenía con las autoridades por no la medicina. Incluso ya está siendo comprensible. No, tienes que ayudar, más bien, tienes que ayudar, porque tu experiencia es valiosísima en este momento. ¿Qué pasa con los antivirales, por ejemplo, como para hongos, para herpes? Los antirretrovirales, no, los que toman pacientes de SIDA yo tomé. Yo tomé, eso fue por mi cuenta. Ya, no, pero yo te digo, también se hablaba de los que son para herpes, para hongos, los antivirales, que son para esculebrillas. Sí, ayer hablabas, estaban hablando de otro medicamento que incluso se utiliza para las liendras, o sea, todo está en etapa experimental. Están en etapa experimental. Yo pienso que vale todo, que no te haga daño, mide riesgo-beneficio. Hay que medir riesgo-beneficio. Hay que salvar. Yo pienso que si estuviera en un hospital, probáramos todo, que eso es lo que le pasó a los chinos, a los españoles. Mira, que han dado de alta a muchos pacientes, ¿qué esquema habrán usado? Porque han dado de alta a más pacientes. Cada vez se descubre más cosas. O sea, en Chile me escribió un doctor, me dice, qué buenos profesionales que tuviste, es el mismo esquema que nosotros tenemos. Mira, en Chile hay muchos contagiados y pocas muertes. Ya. Entonces, están usando este esquema. Lo están usando desde el inicio. ¿Cuál es el esquema? Eso es lo que yo quisiera. ¿Hidróxica y clorequina? Sí, y todos los coayudantes. Eso que le pido a las autoridades, que ya rápido, ojalá que ya tengan aprobado el protocolo y que actúen, que inviertan en medicina, que salven más personas, que se trate de dar, usar los canales de televisión para informar a la ciudadanía. El problema es que aquí te decían solo lávate las manos, nada más. Creo que hay que hablar más de esto, más de esto. El doctor Albuja me encanta, como él lo explica, así hasta con dibujitos, y de esta manera que le llegue el lenguaje a las personas, ¿no? Porque a veces los médicos somos muy técnicos, pero hay que informar más. Ahorita hay que informar más porque mi esposo, por ejemplo, dice psicosea, y yo le estás somatizando, le dije así, ya pasó tu ciclo, no, es que me da miedo, ¿qué trae el tranque de oxígeno? Hace peor que una mujer. No, ella amiga, eso es el nombre. ¿Cuál es el esquema de su familia con usted? Usted está encerrada en el cuarto y le hacen una estación, una mesita afuera de su cuarto y le ponen la comida. Sí, ahí. ¿Y usted tiene adentro todo para limpiar y tal? Todo, pero yo me canso, limpiando, hago un pedacito, me canso, y mi gato adentro, todo, no dejo que nadie entre en mi cuarto para nada, no, quiero cumplir mis ilusiones, hacerme la prueba y saber que estoy negativa, no, no me han acercado para nada a mí, pero igual se contagió a mi esposo, mira. ¿Y sus respetos? El carro, todo yo me las arreglo para una fundita, con el guante, con el alcohol en las puertas, me las arreglo para yo, les digo, le digo, ábreme, déme abierta la puerta de ese para sacar la basura yo, a la basura también echarle alcohol, cloro, pero estoy alérgica, he quedado como alérgica a estas sustancias. Yo estoy también. Le pongo, me da una crisis de tos, todavía he quedado con tos, todos, bajo por un ratito, la que no comprende la situación es la niña, que me dice que hasta cuándo. ¿Quién le está viendo a la bebé? Porque ¿cuántos años tiene la niña? Ocho. Al barón lo mandé donde mi mamá. ¿Y quién cuida a la nena? Porque si... Pero le está contagiado. ¿Cómo así? Pero él está leve. ¿Ya? Y me anuncié, ahora que hizo fiebre ella, hizo fiebre, y empecé con los remedios caseros y se mejoró, se mejoró, empezó, él empezó a dar toditos los remedios caseros a él. Y los que yo al barato toman té, como viejitos, los dos. Es que, ¿sabes? Es que toca a veces cuidarse entre familias, ¿no? Sí. Y qué triste para otras personas cómo ha de ser, ¿no? Este, tener... Ayer yo escuchaba a una chica, Paulina, que murió su papá, su mamá, su hermana, y está muy mal psicológicamente. Ayer pedí, llenme el teléfono, yo la ayudo, porque estaba súper, súper mal, está en la negación. Y yo empecé a llamar a otros psicólogos a ver si me ayudaban. Yo le dije, porque no soy, a lo mejor no estoy en condiciones, pero no, lo hice yo misma. Venga acá, le mandé una medicina para que se duerma, vengan a recoger. Así, ayudar. Eso me hace sentir bien, Mariela. Me hace sentir súper bien ayudar y poder contribuir de alguna manera en la tranquilidad de estas personas. ¿Cuántas personas están pasando? Yo, ¿qué me voy a estar quejando? Ay, que estoy encerrada en mi cuarto. No, estoy bien. Otras personas están pasando situaciones muy, muy difíciles. Muy... Tengo hambre, me dijo una paciente. No he comido, doctora. Están, van a haber mucha anemia este, Mariela. Tengo una persona que dice, no sé cocinar. Me dice, sí, ya me siento débil. Yo, pero busca en YouTube. Es que no sabía ni usar YouTube. Cómo hacerte una sopa, cómo hacerte algo. Va a venir mucha anemia, muchos cuadros de fatigas por anemia. Entonces, tenemos que ahorita ayudarnos como sea, si sea como consejo. Yo he encontrado gente muy noble. Pido ayuda al municipio. Yo pido ayuda a la EC1 de 11. Como ahí he estado escandalosa, me hacen caso a mí. Ayúdenme, por favor. Y he encontrado gente muy, muy buena, muy colaboradora. Los vecinos, con otros vecinos también. Y gente que se está arriesgando, Mariela, que está afuera haciendo esas donaciones. Eso sí. Yo sí lo veo al vicepresidente y al gobernador, que los veo que están ahí chusos. Y a mi hijo se expone, mira, ya está Boris Johnson contagiado. Sí. Porque están muy expuestos y no están con los trajes. El primer ministro de Inglaterra. Sí. Y acá no se ponen, yo no los veo con las trajes y están saliendo a ser donaciones. Hoy día me pongo, Dios mío, se van a contagiar ya mismo. Porque en las telas se queda eso nueve horas. Nueve horas. ¿Qué nos hacemos después también? Ni médicos, ni autoridades. Hoy día me mandaron una lista de abogados, muchísimos abogados que han fallecido. Entonces, yo creo que deben ser más extremistas. Yo creo que hay que subir el botón de alarma. Va a venir una tranquilidad que nos vamos a confiar y ahí nuevamente empieza esta cuestión de las muertes. O sea, yo creo que no lleguemos a esto, sí. Doctora Cañay, ya no le quito tiempo. Que Dios me la bendiga. Un abrazo del alma, mi querida doctora. Igualmente. Que ir conversando y ya sabe todo mi cariño y gracias por abrir los micrófonos al fuego y poder encontrar su experiencia. Y utilice, mi querida María, la utilice esta medio para consolar a las personas, a las personas que están de duelo, a las personas que han perdido, a las personas que están pasando necesidades. Y a las autoridades que ya no vean ninguna rencilla con nadie, sino que seamos más humanos, más humildes, más unidos. Que esto realmente nos cambie y que ojalá que pronto nos podamos abrazar porque necesitamos generar esas dopaminas en nuestro cerebro y abrazarnos fuerte, fuerte, fuerte y ser siempre mejores seres humanos. Y sobre todo, confiar siempre en Dios. Amén, doctora. Que Dios me la bendiga un montón, montón, montón y la veo pronto. Gracias, doctora. Gracias, Marielita. Cuídese. Un besito, doctora. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo. Gracias, Marielita. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.